Hola a todos les traigo un gameplay y unos consejos del nuevo modo. Apenas entras corre a buscar un arma inmediatamente. Usa SMG junto con escopeta para facilitar el rush ya que la mayoría de los enfrentamientos son a corta distancia. ¡Suscríbete al canal! Elimina bots ya que contienen muchos implementos médicos y en este modo vas a necesitar muchos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!